Luego de que un estudio realizado por el Instituto de Economía y Paz, aunado a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE, realizada en 2014 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, revelará que Oaxaca es considerada la entidad más pacífica de la República, ya que presentó la tasa más baja de víctimas por delito, al registrar un porcentaje del 16.4%, cifra que se ubica por debajo de la medida nacional que es del 28.2%. Ante estas cifras y tras el enfrentamiento entre militantes del Sindicato Libertad y de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, en el que un elemento de la policía vial del Estado resultó lesionado, los oaxaqueños opinaron que sí consideran seguro el Estado, pero reprobaron los hechos violentos. Como está ahorita la realidad en el país, pues sí se puede decir que Oaxaca es un lugar seguro, a lo mejor con algunos aspectos de ingobernabilidad, a lo mejor de falta de paz social, quizá, de tranquilidad, pero en términos generales yo creo que podemos considerar a Oaxaca como un Estado seguro. Han habido muchos incidentes, no de ahorita, de muchos años, en nuestra capital, en varios puntos del Estado, y considero que, pues que al final de cuentas también hay responsabilidad de los ciudadanos, en este caso de organizaciones constituidas como los taxistas, como pueden ser otros tipos de organizaciones, y creo que al final de cuentas si queremos vivir en un Estado en paz, en una comunidad en paz, todos debemos de aportar. Sí, sí considero que sea un Estado seguro, pero mi opinión también es que, aunque es seguro, hay una falta de autoridad total. Toda la gente, o principalmente los maestros, tienen, en mi opinión, secuestrada a la ciudad. Bueno, es definitivo que es, no debe ser, pues, o sea, nuevamente ahí le reitero la falta de autoridad que se vive en la ciudad, principalmente. Otros opinaron que estas estadísticas son falsas, pues al caminar por las calles no se sienten seguros. Respecto a los enfrentamientos y acciones que desempeñan diferentes organizaciones para exigir bien esos servicios, expusieron que es vergonzoso. Pues no sé en qué se basarían para hacer esa encuesta y que calificaran como un lugar seguro a Oaxaca, ¿no? Aquí a la vuelta de la esquina nada más se atonta a uno y le dan el bajín de lo que lleve usted, este, así ostentoso, ¿no? Pues ya es una situación normal, es una situación normal que inclusive yo creo que ya va a formar parte de nuestro folclor, porque no hay día que no haya cualquier problema de ese tipo, ¿verdad? Ya aquí en Oaxaca es una anarquía, ya hasta el hijo de vecinas es su, ya ve lo que se dio en Montialbán, con los disquejidatarios de San Martín, de no sé dónde, que el colmo, cobrando a los turistas. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.